El Instituto Dionisio de Herrera Ubicado en el barrio abajo de la ciudad capital Fue fundado en el año de 1993 Y el 9 de octubre cumplen 29 años Cuenta con una matrícula de 206 alumnos Con jornada matutina y a distancia Brindan las carreras de educación básica Bachillerato en ciencias y humanidades E informática Y se reportan listos para las fiestas patrias Aparte de que nosotros estamos dentro de la jurisdicción del distrito 6 Dentro de nuestro distrito Vamos a desfilar 10 colegios Dentro de esos 10 colegios Nosotros somos el número 45 De 50 y algo de colegios Ya estamos listos Realmente con otros colegios estamos coordinando Yo coordino los desfiles de todo el distrito 6 Ahorita estamos ya listos, preparados Ya presentamos nuestro plan de trabajo Ahorita nos pidieron la reseña histórica Y entonces ya inclusive con los maestros, los padres Ya nos reunimos aquí Y ya todo el mundo conoce el plan de los desfiles Estamos ya prácticamente listos La banda de este instituto cuenta con 25 integrantes Y para el 15 de septiembre Serán más de 20 canciones con las que deleitarán La población hondureña Consiste en el encarguito En Gonna Fly Now Mejor conocido por la película Rocky 17 años Entre otras canciones La gente puede esperar Desde el 15 de septiembre Un buen espectáculo de esta banda El Dionisio Herrera Así es Siempre hay que esperar al Dionisio Herrera Por el hecho de que Siempre hemos sorprendido Muchas veces no han creído en nosotros Y pues gracias a Dios Hemos demostrado dos años seguidos que ganamos Yo en lo personal Soy un joven aún Y me encantaría que la juventud de ahora Se enfocara en lo que es el arte Tanto en el dibujo como en la música Y que en estas fiestas patrias Espero que muchos jóvenes vayan, disfruten Y que su distracción no sean otras cosas Más que el arte, el deporte, entre otras cosas Son diferentes cuadros artísticos Con los que cuenta este centro educativo Uno de los más llamativos y esperados Es el cuadro de Palillonas Este año 22 jovencitas de diferentes cursos Se preparan con los mejores bailes Para dar la mejor presentación al público Somos 22 palillonas 22 palillonas ¿Cuánto tiempo tienen que estar practicando? Estamos ensayando desde junio De lunes a miércoles Pero ahorita que se acercan las patrias Estamos ensayando de lunes a viernes ¿Cuál es la invitación que hacen ustedes A toda la gente que asista al estadio Que las va a ver Al igual que todos los que nos ven a través de la televisión? Les hacemos una invitación Que nos vayan a ver Y que esperen el Dionisio Herrera No, pues que se animen Porque es una bonita experiencia ¿Están practicando desde hace cuánto tiempo? Desde junio ¿Cuántas son las canciones que practican O van de acuerdo a las mismas de la banda? Sí, a medidas de la banda Depende de las que toquen ¿Y los ritmos? ¿Cómo están con los ritmos estas palillonas? Vamos con todo ¿Están listas para el 15 de septiembre? Más que listas Cabe resaltar que la banda del Instituto Dionisio de Herrera También acompañará Otros centros educativos En sus desfiles El domingo 11 de septiembre Con las imágenes de Miguel Ordóñez Y la edición de Gustavo Cortés Alex Cáceres Hable como habla Televisión Digital